o tener ese sentimiento porque a veces no es tanto como un pensamiento sino como aquello que estás sintiendo y lo que estás sintiendo se deriva de aquello que estás pensando pero no te das cuenta que lo estás pensando porque ya es un patrón que está formado de manera automática, ya es una conversación interna que está ahí plasmada, que se puede reescribir pero no nos damos cuenta que se puede hacer ¿Por qué para algunas personas comenzar una dieta, empezar un programa de entrenamiento, comenzar el cambio de un hábito o algo que les ayude a cambiar su calidad de vida, su estilo de vida o mejorar sus resultados en cualquier área de la vida durante los primeros días, tal vez un par de semanas, la motivación, las acciones y la actitud están al full pero al pasar tal vez un mes, a veces menos, dos meses, tres meses, esas acciones, esa actitud, esa motivación va cayendo en picada hasta que finalmente esas personas que estaban tan motivadas, que estaban con la total certeza que se iba a lograr un cambio de que se iba a lograr un resultado, de que se iba a cambiar el hábito llegan a estar exactamente en el punto A en donde comenzaron pero ahora vamos a sumarle con frustración, con decepción, con depresión porque no lo consiguieron pero porque mientras otras personas si lo logran, estas personas no bueno, quédate porque voy a compartirte uno de los mejores libros con los que me he encontrado en toda mi vida este libro del que te hablo se llama ¿Qué decir cuando hablas contigo mismo? el libro se llama ¿Qué decir cuando hablas contigo mismo? es uno de los libros más, más poderosos que me he encontrado, mejores que he leído porque tiene todo, todo el sentido del mundo no lo, no lo encontré en español así es que te lo recomiendo 100% si no lo encuentras en español aún así lo compres si no, este, has leído ningún libro en inglés si no has ningún impedimento agárrate en Google Translate el traductor a un lado y el libro en otro si no has leído ningún libro en inglés y lo quieres leer te recomiendo que le hagas así, cómpralo en digital para que sea mucho más sencillo las traducciones si ya dominas la lectura en inglés pues bueno, ¿qué más te puedo decir? quédate porque esto que voy a compartirte está súper poderoso ¿Qué decir cuando hablas contigo mismo? la conversación que tenemos con nosotros mismos esa vocecita que ahorita en este momento te está hablando es la conversación más importante que podemos tener a lo largo de nuestra vida el autor Shad, no, Shad Shad Helmstetter que de ahora en adelante lo voy a llamar solamente Shad nos dice que él de pequeño igual que tú, igual que yo siempre soñaba se la pasaba soñando con alcanzar las estrellas con lograr grandes cosas pero esos sueños esas aspiraciones se fueron apagando poco a poco y se fueron apagando gracias a la sociedad gracias a la educación formal gracias al entorno en cuanto a amigos padres, familiares exactamente como pasa actualmente y nos dice que él aún mantenía esa chispa y esa chispa la tenemos todos no se ha apagado ¿sale? no se ha apagado incluso la persona que hoy es más esclava tiene esa chispa ahí en su corazón en su alma que está anhelando convolver a esos sueños convolver a destapar esas aspiraciones para poder conseguir esos logros tener esa vida y esa calidad de vida y tener una vida mejor sentirse feliz al final de cuentas no se trata de tener cosas sino de sentirte feliz con tu vida porque de que sirve tener cosas o no tenerlas si al final de todo no te sientes feliz no te sientes contento entonces el autor Shad descubrió que en los avances de la neurociencia el cerebro nuestro cerebro está cableado está cableado nuestro cerebro nuestro cerebro va va cableándose lo vamos cableando a través de patrones mentales a través de de creencias y de paradigmas que nos van inculcando papás principalmente si en los primeros años de nuestra vida posteriormente escuela amigos noticieros sociedad actualmente redes sociales y todo lo que gustes y mandes no van nos van nos van programando esto no se trata más que de programación luego que sucede que están está este es nuestro cerebro tiene ciertos patrones mentales si hoy en la mañana o no sé si estás viendo ahorita este video en la mañana pero tú te levantaste y te cepillaste los dientes a lo mejor tu rutina es que en la mañana te metes a bañar te vas a hacer ejercicio pero toma conciencia quiero que te des cuenta de que en este momento ya hiciste todo eso lo hiciste prácticamente en piloto automático ¿por qué hiciste eso? ¿si? ¿por qué te lavaste los dientes como te los lavaste? ¿por qué te bañaste como te bañaste? ¿por qué te te hiciste de almorzar como te hiciste de almorzar a lo mejor te fuiste manejando todo tu trabajo ni siquiera te diste cuenta de cómo llegaste no eras tan consciente a lo largo del trayecto pues esto se debe a que en nuestro cerebro ya hay patrones ¿si? que no requieren más energía este vamos a decir que es el es el vamos a llamarle el cableado este es el cableado de lavado de dientes este este es el cableado de conducir este es el cableado de bañarnos este es el cableado de enojarnos porque alguien se nos metió en el carril y así sucesivamente se van creando caminos neuronales como cuando hay un baldío que ese baldío es un atajo y por ese atajo pasan tienen que pasar personas de un lugar hacia el otro y luego si hay pasto siempre va a quedar un camino ¿si? un camino que por donde ya no va a crecer pastita velo así ese camino siempre lo vas a tomar te vas a ir por el por el pasto porque a lo mejor si llovió pues hay lodo hay fango a lo mejor si no llovió pues puede haber hormigas puede haber hierro que se te peguen al pantalón etc entonces decides tomar el camino que todos toman el camino o el cableado que ya está ahí es por eso nos dice el autor Shad que independientemente de que si tú comenzaste un nuevo programa de entrenamiento que duró una semana y fue intensivo y estás con la motivación al full y pasando los días las semanas esa motivación va cayendo porque los patrones mentales ya están escritos aquí ya están programados y aunque tú le metas un libro un curso un este un entrenamiento un diplomado una maestría un coaching nada va a suceder porque tu conversación interna sigue siendo la misma porque aunque estás recibiendo los pasos tal cual como los debes de seguir no sucede nada porque tú te sigues diciendo exactamente lo mismo ¿a qué me refiero con esto? posiblemente tú eres una de las personas que constantemente dicen ay no es que soy tan malo para recordar los nombres no es que yo no puedo dormir si no es más que de este lado no es que a mí eso no no me gusta no no yo eso definitivamente no yo todavía tengo algo de eso no eso no me gusta es este una vez lo probé y no me gustó no es que así como está la situación y como pinta todo es mejor no hacer nada porque ya ya aprendí del pasado entonces si tú eres de esas personas y has querido cambiar independientemente de las acciones que hayas emprendido se debe básicamente a eso a tu conversación interna y la conversación interna no es más que tú tus palabras y esa conversación que tienes diario contigo mismo que te estás repitiendo un día tras otro tras otro tras otro tras otro reafirmando y fortaleciendo ese entramado y ese cableado que está en tu cerebro y entonces el autor la verdad que está súper súper amplio está súper completo te lo recomiendo no 100% sino 1000% nos dice que hay que comenzar cambiando la conversación porque este en lugar de no sé déjame pienso en en algo por ejemplo el ejercicio hablamos del ejercicio ahorita que terminé de hacer ejercicio muchas veces se toma actualmente con esto de los memes los memes como algo para justificar de manera graciosa nuestra mediocridad por ejemplo el que alguien se inscribe en un gimnasio y luego deja de ir después de cierto tiempo y luego lo comparte con un meme y dice algo así como totalmente soy yo soy yo el inconstante soy yo el que no está siguiendo lo que me prometí soy yo el que no estoy siendo comprometido conmigo mismo pero lo está compartiendo a través de memes de una manera graciosa no como para que duela menos pero en realidad no se trata más que de la conversación interna lo mismo sucede por poner otro ejemplo con aquellas personas que en el fondo quieren tener una relación este con alguna persona quieren compartir sus alegrías quieren compartir sus momentos quieren compartir sus frustraciones sus tristezas sus alegrías quieren compartir su persona y su vida con otra persona pero no han descifrado no han conseguido eso y a través de memes lo comparten justificándolo de manera graciosa eso no es más que la conversación interna estos son solamente ejemplos que yo te estoy dando no es que lo mencione así tal cual el libro pero entonces el autor nos dice y de hecho nos da fórmulas detalladas de qué es lo que nosotros podemos comenzar a decir por ejemplo en vez de este de 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 que cuando empiezas a hacer ejercicio estoy seguro que siempre llega el pensamiento de ¿llegaré a ser constante? ¿y será que mañana tendré ganas de ir? ¿se me va a presentar tal este fiesta? ese día no voy a poder ir entonces ahí eso es la conversación interna la conversación que estás teniendo contigo mismo un ejemplo de la conversación interna y de lo que podrías comenzar a hacer para comenzar a reescribir esos eso ese cableado que tienes en tu mente es por ejemplo tengo un cuerpo fuerte sano y tonificado y me encanta disfruto ejercitarlo todos los días tengo un cuerpo fuerte sano tonificado y me encanta y disfruto ejercitarlo todos los días y repetirlo si quieres nada más mientras estás haciendo ejercicio recién escuché una una frase de en un video de Bob Proctor que dice estoy feliz y agradecido ahora que el dinero llega a mi vida cantidades cada vez mayores a través de múltiples fuentes de manera continua porque no pensar así acerca del dinero en vez de pensar internamente o tener ese sentimiento porque a veces no es tanto como un pensamiento sino como aquello que estás sintiendo y lo que estás sintiendo se deriva de aquello que estás pensando pero no te das cuenta que lo estás pensando porque ya es un patrón que está formado de manera automática ya es una conversación interna que está ahí plasmada que se puede reescribir pero no nos damos cuenta que se puede hacer entonces cuando está ese sentimiento no nos damos cuenta que es la conversación interna que estamos teniendo entonces cuando empezamos a decir a decirnos a nosotros mismos las mejores palabras para nosotros esto y las acciones empiezan a cambiar porque nuestros pensamientos nos ayudan o detonan sentimientos nuestros sentimientos detonan las actitudes las actitudes detonan las acciones como hacemos las cosas y las acciones nos van a traer ciertos resultados por lo tanto todo se genera en los pensamientos y esos pensamientos se pueden reescribir se pueden volver a cablear ese cerebro hablando con nosotros mismos de la manera como nosotros queremos porque si nosotros sabemos que a final de cuentas los resultados están determinados por nuestros pensamientos ¿por qué no elegir los mejores pensamientos para nosotros? me siento feliz con la persona que soy estoy contento con quien soy me encanta la manera en como soy estoy seguro de mí mismo mi confianza y mi autoestima se incrementa día con día no me importa lo que piensen los demás me importa lo que pienso yo acerca de mí y comparto lo que tengo y lo comparto con amor ¿por qué no empezar a cambiar esa conversación? ¿por qué no empezar a cambiar ese chip para reescribir nuestro cerebro para volver a cablear ¿ok? este el autor le llama cablear y poner nuevos patrones ¿ok? esos patrones mentales cambien pero a nuestro favor en vez de en vez de nuestra contra actualmente si hay algo que no te gusta en un área que no te gusta puedes empezar a cambiar el patrón por ejemplo no te gusta tu trabajo ¿sale? no te gusta tu patrón no te gustan tus compañeros de trabajo lo ideal es que es que te vayas de ahí y hagas otra cosa pero si en este momento si en este momento no tienes otra fuente de ingresos sería un error lo ideal es que pudieras encontrar una fuente de ingresos antes de abandonar ese empleo que ya tuvieras seguro que es lo que vas a hacer antes de dejar el empleo pero bueno volviendo a ese ejemplo si estás en una situación laboral así como te digo ¿por qué no empezar a reescribir tu conversación interna? me encantan las actividades que hago en mi trabajo aporto con mis compañeros cada vez más siempre tengo la mejor actitud y no me afecta en absoluto o este o cualquier comentario negativo acerca de mí no sé lo convierto en positivo o sea tienes que empezar a encontrar la manera de estar hablando constantemente contigo de manera consciente porque así de manera consciente es como se escribe el inconsciente es como se escribe el software entonces básicamente se trata de eso what to say when you talk to yourself de Chad Hamster 100% recomendado a mí me costó menos de 100 pesos y la verdad que encontrar estas joyas por un precio de creo que me costó como 86 pesos en versión Kindle la verdad que encontrar estas joyas hoy en día gracias a la tecnología es es abundancia y la abundancia se comparte finalmente antes de cerrar este video quiero compartirte mi filosofía acerca de los libros ¿sale? no vayas a buscar este libro gratis porque ir a buscar este libro gratis a lo mejor dices voy a buscar este libro gratis y lo voy a buscar en español a lo mejor lo encuentras pero que crees también es una conversación interna te estás diciendo a ti mismo que como no tienes para comprar un bendito libro tampoco vas a tener para otras cosas así es que bueno esta es mi filosofía personal no compres un libro la otra es que cuando tú va perdón no busques un libro gratuito cómpralo y cuando tú vas y buscas un libro gratis estás quitándole al autor aunque en realidad no le estás quitando nada pero le estás es como si le restaras parte de su abundancia y eso no afecta a nadie más que a ti una de las leyes de Newton creo que es la segunda ley no recuerdo dice que a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario y esto aplica en todo entonces tu tu acción ¿sale? tu acción de buscar algo gratis va a tener una reacción de igual magnitud y en sentido contrario o sea exactamente justo hacia ti por lo tanto ve compra ese bendito libro y empieza a hablar contigo mismo de una manera diferente para que en el momento en que vuelvas a leer otros libros ya estés hablándote de manera diferente no importa tu entorno no importa donde estés trabajando no importa lo que estés ganando no importa lo que estés haciendo no importa tu situación actual no importa el entorno deja de fijarte en tu situación actual lo que importa es lo que te empieces a decir a ti mismo con el enfoque en aquello que quieres ¿qué decir cuando hablas contigo mismo? te ha hablado Oscar Moreno comparte este video y déjame tu comentario que te ha hablado